Y hoy en Capital Radio, consultorio de bolsa con el señor Powell como invitado ahí de fondo, efectivamente, don Pablo García, director de IvaConsalfa Value. ¿Cómo estás, querido Pablo? Muy buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Pensaba que me tías confundido con el señor Powell. A ver, él tiene una posición de poder más fuerte que yo, pero todavía soy algo más joven. Bueno, Pablo García nos va a acompañar en este consultorio de bolsa que abrimos en este instante y al que están invitados nuestros oyentes en este momento que sigue siendo bastante dulce en los mercados, ¿no? A primer aviso. Bueno, dulce depende a quien se mire, porque los franceses después de la derrota de ayer, pues no tienen donde agarrarse porque sigue en negativo. Menos 0,40. Es que ayer estaba rodeado Luis Vicente. Yo ya sabes que estoy por aquí, por tierras galas, y la verdad es que estaba rodeado, pero se comportaron súper bien y reconocieron la derrota de España. En el CAC también. Por eso digo que no hay alegría para los franceses. Ni por las elecciones, ni por el fútbol, ni por el CAC. Bueno, encontraremos alguna cosa para alegrarles. Porque Japón sigue en máximo 25,01%. El Nikkei ya, India también en máximo, que es una de nuestras apuestas, y también nuestra querida tecnología. Yo es que me voy a adelantar al minuto de oro, Luis Vicente, pero es que 22,77% el Nasdaq y con el estándar puso un 16,92%. Y la pregunta del millón, que seguramente muchos estarán ahí ya whatsappeando, pero esto es sostenible, mientras que la macro esté bien guiada por el señor Powell, que hoy también vuelve a hablar, y ayer nos dio un mensaje, pues un poquito dovis quizás, pero bastante tranquilizador, porque parece que esa inflación pegajosa la está amarrando bien y no tiene prisa por recortar los tipos a pesar de que estén en máximos de 23 años. Esperamos dos recortes de tipo este año, septiembre y diciembre, y después uno cada trimestre del año que viene serían seis recortes hasta diciembre del 2025. Pero sobre todo lo más importante, nosotros qué es lo que compramos. Compramos boton app, compramos compañías, compramos beneficios, y son extraordinarios. A doble dígito prevé el consenso que todavía sigan creciendo en el segundo trimestre en Estados Unidos, y al final de esta semana ya empezamos a conocer los resultados de los bancos. Y ahí hay una dicotomía muy clara, y por eso hace unos meses insistíamos que no entendíamos por qué Europa lo hacía mejor que Estados Unidos, que nuestra apuesta seguía siendo Estados Unidos e India en respuesta a infraponderar Europa. Pues bueno, ahí lo tenemos, es cuestión de tiempo. El análisis no es tan causa-efecto en el cortísimo plazo, pero funciona de verdad para las carteras a medio plazo. Por eso, contentos y pensamos que esto se va a mantener, porque los profigones que hemos ido viendo en Europa en esta época pre-anuncio, suelen ser importantes los profigones, están llegando sobre todo en Europa. Así que bueno, mientras que se mantengan los buenos resultados, las buenas expectativas para la tecnología, sobre todo norteamericana, seguiremos posicionando. Gracias.